Llevamos décadas separando los residuos que generamos en nuestro hogar y aún tenemos dudas. El primer contenedor de color en llegar a nuestras casas fue el amarillo. Vamos a saber qué va en este contenedor. Envases de plástico, bolsas, botellas, envoltorios, bandejas, productos de higiene y limpieza. Envases metálicos, como latas, bandejas de aluminio, aerosoles, botes de desodorante, tapas y tapones metálicos. Bricks de todo tipo, leche, zumos, sopa. Sigamos profundizando. ¿Qué va al contenedor azul? Caben pocas dudas porque lo tenemos claramente asociado al papel y cartón en general o a cualquier papel que circule por casa, como periódicos, revistas, libros, apuntes, folletos, cajas de cartón de un pedido, de una compra o un regalo, bolsas de papel o hueveras de cartón que también van al contenedor azul. Los residuos que van al contenedor verde parecen los más sencillos en un primer momento, pero hay muchos objetos que relacionamos con el vidrio que no lo son, como el cristal, la cerámica, las porcelanas. Por tanto, ¿qué va al verde? Botellas, frascos y tarros de alimentos siempre que sean de vidrio. Debemos tener la precaución de quitarle los tapones y las tapas que por lo general son de plástico o de metal. El uso del contenedor marrón aún no está generalizado en todo el país, aunque se espera que pronto esté implantado. Es un reciclaje bastante sencillo. Lo podríamos resumir como los restos de nuestra alimentación, como peladuras de frutas o verduras, huesos de carne, espinas de pescado, posos de té o café. Aquí también pueden ir las cáscaras de huevo de frutos secos y restos de plantas. ¿Qué va en el contenedor gris? Sería sencillo decir que todo lo que no va en los otros contenedores, pero no sería exacto. Es verdad que en el gris antes echábamos de todo, pero como cada vez lo hacemos mejor, nos limitaremos a depositar biberones y chupetes, pañales y compresas, objetos cerámicos como un plato o una taza, la arena sucia de las mascotas, los residuos del aspirador o de lo que hemos barrido en casa, o las colillas de tabaco. Antes de terminar, es necesario señalar que hay otros objetos que no van a ninguno de estos contenedores y es importante tenerlo en cuenta para ser el perfecto reciclador. Los teléfonos móviles, ordenadores, CDs y DVDs al punto limpio. Muebles y electrodomésticos también al punto limpio, pero puedes llamar y vienen a buscarlos. Los fármacos caducados tenemos que llevarlos a la farmacia, a los puntos SIGRE. Las pilas a contenedores específicos, los llamados ecopilas. Seguro que ahora tenéis menos dudas sobre qué objeto va a qué contenedor. En nuestras manos está el primer gesto del ciclo de una nueva vida para nuestros residuos.